No, no es nada ¡Sinerte! ¡Sinerte! ¡No es rusario! ¡Sinerte! ¡Sinerte! ¡No es rusario! ¡Es! ¡Ei! ¡Es! ¡Ei! ¡Es! ¡Ei! ¡Inc Никaz是啊! ¡Vamos! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos la convivencia! ¡Porque los jugadores me van a demostrar que sale la gran cosa. ¡Ven, ven! ¡Ven a conmigo! ¡Ven a conmigo! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón!